El helicóptero El helicóptero A ver el helicóptero Atrás de ti, Jordan Junto va subiendo No está Buena Sí ¿Y el helicóptero? ¿No está ahí? Está ahí ¿No sabe? No está en el calor ¡Ahora! ¡Finn! 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 Voy a traer la tarjeta de 1000 a no andar de café. Esto es la moratada. La zona Quítalos, quítalos, la gente se encuentra Lo tiré, lo tiré, lo pego más allá Hombro, hombro Hay que pegarle Yo sé, le cogeron Tengo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.